Un cordial saludo para todos ustedes, yo soy Marcela Sproul, terapeuta respiratoria profesional de la primera promoción del programa de terapia respiratoria de esta magnífica institución. Tengo el placer de estar visitándolos y quisiera agradecerles la oportunidad de contarles un poquito de mí. Yo soy terapeuta, trabajé mi primera labor en la institución, fue como coordinadora de laboratorios del área de la salud. Luego tuve la oportunidad de ser docente de pruebas de función pulmonar hasta el año de 1998, cuando decidí viajar a Estados Unidos por muchas razones personales y laborales. Allí validé mi profesión, soy terapeuta respiratoria también del Southwestern Illinois College. Tuve la oportunidad de visitar muchísimos hospitales, haciendo prácticas hospitalarias de nuevo como estudiante. Y gracias a la formación esencial y magnífica de esta institución, pude escoger el sitio donde laborar para ejercer básicamente pruebas en unidad de cuidado intensivo en adulto. Luego de ello, laboré allí nueve años y me dieron la oportunidad de ser jefe de terapia respiratoria en un hospital en Estados Unidos. Es Shriners Hospital for Children, trabajo ahora hace más de 12 años con niños en pediatría ortopédica. Pero todo esto se ha logrado gracias a toda la educación que yo recibí, la formación ética de esta institución. Yo los invito a que ustedes continúen sus estudios, se dediquen a sus pacientes, tengan la oportunidad de verse más allá, de simplemente ser un terapeuta normal. Hay que avanzar, hay que dedicarse a sus pacientes, hay que actualizarse en terapia respiratoria. Todo cambia día a día y ustedes deben actualizarse y se puede, se puede invirtiendo en ustedes, invirtiendo en su educación, siendo los mejores cada día. Yo en este momento también tengo afiliaciones profesionales esenciales e importantes que han abierto y que van a abrir muchos campos para ustedes, como es la participación como gobernadora por Colombia ante el Consejo Internacional de Cuidado Respiratorio. Fuera de ello, soy parte del grupo de fundadores de la Asociación, de la Sociedad Latinoamericana para Cuidado Respiratorio, una sociedad para nosotros, de nosotros, de latinoamericanos. Y ustedes pueden ser parte de ello, ustedes deben dedicarse y comprometerse a las afiliaciones internacionales, no solamente quedándose aquí en Colombia y siendo parte de un colegio de terapeutas respiratorios. Hay que regresar al estudio, hay que realizar más educación. Ustedes tienen la oportunidad, gracias a esta institución, de salir internacionalmente. Eso es un convenio que estamos trabajando fuertemente con su director de programa. Yo en este momento los invito a que no detengan sus estudios, continúen, dedíquense a sus pacientes, dedíquense a actualizarse, dedíquense a salir del país, dedíquense a obtener habilidad en el habla de otro idioma, esencialmente inglés, que les va a abrir muchas puertas, no solamente aquí en Colombia, sino que ustedes pueden comunicarse con muchos colegas internacionales, salir a nuestros congresos internacionales, a ser parte de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, que es nuestro padre en terapia respiratoria. Yo los invito y les agradezco y les deseo muchísima suerte en la carrera que ustedes decidieron tomar. Dedíquense, obviamente, a sus pacientes y a ser los mejores. Un placer. Yo acá tengo también toda la copia de las instituciones a las cuales hago parte. Mi hospital, Shriners Hospital for Children, el Consejo Internacional para Cuidado Respiratorio, la Asociación Americana, la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios y el Consejo para la Certificación Profesional. Ustedes, yo pude, ustedes también van a poder. Los invito a que sigan adelante y que siempre cuenten con su institución, la Fundación Universitaria de la Arendina, que los apoya siempre, siempre, incluso cuando ustedes ya han salido de esos ocho semestres de carrera. Una vez más, les agradezco por su tiempo y les deseo lo mejor de una vida de estudiantes y de profesionales. Chao. 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 Gracias.